Más de la palabra presidencial en Beijing, en China. Se pagara doble o triple indemnización al trabajador que era despedido o que se impidiera por ley el despido. Y yo les dije que en realidad la intención era muy buena, pero la economía no se rige por intenciones, sino se rige por las expectativas que despiertan los actores económicos. Y que si nosotros sacábamos una norma de esa naturaleza, lo único que íbamos a alegrar como reacción del sector empresarial era masivo de despido porque nadie iba a querer tener esa espada de Damocles frente a una crisis como la que se avecinaba. Entonces, ¿a qué apostamos? Apostamos a mantener el vínculo laboral. Y en cada caso fue diferente. Desde el caso que yo di hace unos instantes de la General Motors hasta, por ejemplo, durante la crisis de la gripe A que eliminó todo el turismo en una zona muy importante de mi país, fuimos con los retros que son un combo. Por salario, por trabajador, a los empresarios... Allí está la palabra de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en su visita oficial a China, que ha comenzado en el día de ayer. Hoy recibió el título Honoris Causa en la Universidad de Negocios Internacionales y Economía de Beijing. ...políticas promocionales en materia fiscal importantes que las acentuamos y las profundizamos. En materia crediticia, exactamente lo mismo, a través de créditos con tasas blandas para pymes, para pequeños sectores o actividades que estaban en crisis. En fin, todo un bagaje de expansión del gasto público, de lo que se denomina gasto público, que para mí es inversión, y fundamentalmente sostenimiento del plan de infraestructura. Una de las cosas que me olvidé mencionar es que uno de los activos más importantes en el crecimiento de estos años en la República Argentina fue el más fuerte y profundo plan de inversión pública en materia de infraestructura económica y social. Rutas, autovías, viviendas, escuelas... Nunca se construyeron en toda la historia tantas escuelas en estos siete años. Nunca se construyeron tantas viviendas, tantas autopistas. También aumento de la generación de energía eléctrica, subsidios sobre las tarifas para que fuera más complicado nuestra economía y pudiera mejorar el poder adquisitivo. Ustedes saben que el tema de tarifas es uno de los temas que más impactan negativamente en el crecimiento de la economía. Es un gasto inelástico y, por lo tanto, es... Además, es una cosa insustituible. Cuando uno tiene algún problema puede privarse de comprar tal cosa, pero no puede privarse de tener luz, gas y agua. Por lo tanto, también tuvimos y tenemos una política muy activa en ese campo. Estas y otras medidas fueron las que, bueno, nos llevaron a ser considerados, junto a China, China primero y nosotros segundo, el país que más medidas de promoción fiscal y de discusión en general contra cíclicas tuvimos para sortear con mucho éxito, debo decirlo, la crisis del año 2009. Gracias. Bueno, este fue uno de los problemas que se trataron en Pittsburgh y que finalmente terminaron con el fracaso de Copenhague. A nuestro criterio, los países desarrollados, que son los más responsables en la emisión, no solamente responsables ahora, son responsables históricos, venimos con un pasivo ambiental muy fuerte, quieren que el peso de ese pasivo ambiental que produjeron durante décadas lo terminen pagando las economías emergentes, lo cual, desde el punto de vista de las economías emergentes, es absolutamente inaceptable. Nosotros consideramos que quienes han producido semejante pasivo ambiental son los que más tienen que hacerse cargo financieramente y con ayudas de esta cuestión. Esto es lo que finalmente ha hecho fracaso. Podrán decirse mil cosas, pero en realidad el ludo gordiano, el centro de la cuestión está en esto. ¿Quién se hace cargo? Y nosotros sostenemos que se tiene que hacer cargo el que mayor perjuicio ha causado, pero además el que mayor nivel de vida tiene en sus habitantes y por lo tanto puede permitirse la reducción más brusca de emisiones que otros países no podrían nunca tener por una cuestión tan simple y sencilla como que se caería todo lo que han construido en materia de inclusión social en los últimos años. Y además también hay que ser realistas, porque, y esto yo lo he manifestado en varias oportunidades, si nos reunimos para decir que necesitamos que la economía crezca a un determinado nivel para mantener el nivel de empleo, el nivel de bienestar, evitar problemas sociales y problemas que finalmente pueden impactar políticamente, hay que ser realista a la tarea al momento de determinar cuánto podemos reducir la emisión de gases porque el objetivo debe estar y debe ser tender a eliminar la emisión de gases y sustituirlos por combustibles alternativos, pero todos sabemos que la sustitución de los combustibles fósiles se va a poder dar en un determinado lapso que no es el que por ahí se fija en las metas. Y no solamente es por una cuestión de inversión, sino también por una cuestión de carácter tecnológico, tenemos que decirlo con todas las letras. En ese sentido, nosotros estamos trabajando muy bien y muy fuertemente en este aspecto. Nosotros creemos que energía nuclear es un tema que debe volverse a poner en el tapete y como una de las energías más limpias durante mucho tiempo. La energía nuclear fue vista a partir fundamentalmente del surgimiento de los partidos verdes como una mala palabra, pero en realidad es una tecnología. Nosotros estamos aumentando nuestra capacidad en materia de energía nuclear. Estamos terminando la tercera central nuclear y estamos pensando en comenzar con la cuarta. En el desarrollo nuclear tenemos un gran desarrollo nuclear. También creo que vamos camino en convertirnos en el primer productor mundial de biodiesel, con lo cual también vamos a reducir notablemente la emisión de gases. Con lo cual, en ese sentido, Argentina tiene un compromiso muy fuerte. Pero al mismo tiempo que tiene un compromiso muy fuerte, exige mucho realismo a la hora de fijar metas y mucha responsabilidad por parte de quienes han sido los principales responsables de la emisión de gases. Muy buenas tardes, señora presidenta. He bien sabido que usted es tan aficionada del fútbol. Hoy podría usted compartir con nosotros su afición de este juego y también quisiéramos saber quiénes son sus favoritos jugadores. Muchas gracias. En realidad, te voy a contar y les voy a contar algo. La gran aficionada del fútbol no soy yo, es mi mamá. Que de muy chiquita me arrastraba a la cancha de fútbol en la ciudad de La Plata, donde ambas somos hinchas del club gimnasia de Lima de La Plata, pero ella es fanática, yo no. Pero, bueno, realmente no entiendo mucho de fútbol. Siempre quiero que gane la selección argentina cuando juega, obviamente. Me hubiera gustado mucho que sí lo hiciera, pero creo que hicieron un muy buen papel y yo lo felicito una vez más aquí a su director técnico, Diego Maradona, y a todo el equipo. Y están muy contentos, además, que España haya obtenido por primera vez su título a nivel... Esto ya también me involucra un poco porque yo soy nieta de españoles. De mis cuatro abuelos, tres son españoles. Ustedes saben que mi país es un país muy rico en inmigración y la inmigración italiana y española ha sido una de las más fuertes. Hay muchísimas, pero estas son las más numerosas. El fútbol me encanta más que con la pasión que lo hace el fanático. A mí lo que más me llama la atención no es el juego adentro de la cancha, sino lo que pasa en las tribunas. La pasión que despierta. Cuando mi mamá llegaba a mirar los clásicos estudiantes y gimnasia, que es así como Boca River, una cosa así. No sé cuál será acá, pero bueno. Lo que más me llamaba la atención y me sigue llamando la atención son las pasiones y los sentimientos que despierta el fútbol, ¿no? Y además siempre digo en la Argentina que se ha caracterizado por ser un país muy bueno en fútbol. Hemos ganado dos campeonatos mundiales y sido subcampeones mundiales también en el año 90. El fútbol es una pasión terrible. Es una pasión de pelea, de diferencias. Y digo que llama la atención, ¿no? Porque somos muy buenos en fútbol, que es, digamos, el deporte más popular por excelencia. No voy a decir que somos los mejores del mundo porque se van a enojar a otros, pero bueno, somos muy buenos. Y sí somos los mejores, por ejemplo, también en polo, que es el deporte, digamos, que es de las antípodas y que es un deporte de límite, si se quiere, ¿no? Y creo que tiene que ver con... que es un deporte. Así es,